Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez les quiero pedir que hagan un top 10 con los mejores soniditos de agua Por acá van a aparecer 10 triggers de agua diferentes Y tú vas a tener que ordenarlos del mejor al peor Siendo el número 1 el mejor y el número 10 el peor Empecemos ¡Suscríbete! 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 Vamos con el siguiente ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Vamos con el siguiente y ¡Gracias! 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 Si te esta gustando el video recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Vamos con el siguiente ¡Gracias! 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 Listo, ahora el siguiente ¡Gracias! 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 Recuerda dejar tu top 10 en los comentarios Vamos con el siguiente ¡Gracias! 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 Vamos con el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con el siguiente ¡Gracias! 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 Y vamos con el último Recuerda dejar tu top 10 en los comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!